F de X igual a X menos logaritmo neperiano de X más A, que está entre E, que lo hicimos allá aquí, y BX más 1 menos logaritmo neperiano de 2, que está entre 2 y 4. ¿Vale? Vamos a calcular A y B para que sea continuo y derivable. Te queda que A es igual a 0 y B es igual a 1 medio. Es decir, que te queda A es 0 y B es 1 medio. Entonces aquí, fíjate que solo está definido. De 1 partido E a 4, porque los máximos y los mínimos, solo los puedes encontrar en estos puntos. ¿Vale? ¿Qué hago? De río igual a 0, ¿no? Y aquí me quedo 1 medio. Entonces aquí, si la derivada es positiva, es que siempre creciendo. ¿Vale? De 2 a 4. Y aquí, se igual a 1 menos 1 partido de X igual a 0. Me queda 1 igual a 1 partido de X, me queda que X igual a 1. 1 está en este intervalo, aquí estaría el 1 partido de X y aquí estaría el 2. Pues sustituyo, yo que sé, 0,9 da negativo, aquí es de creciente, y para 1,5 da positivo de X. Así que tienes un mínimo, se acabó. ¿Y por qué igual a 1 menos 1 partido de X a 0? La derivada es igual a 0. ¿Y por qué en 4 no lo hace? No lo puede hacer, ¿no? ¿En 4 para qué? En 4 es un medio. Un medio, vale. Si vale un medio es que siempre crezca el siguiente de 2 a 4. Vale. Otra cosa es que ella lo dibujara para ver cómo va en varios números o menos. Entonces, en X igual a 1 es un mínimo. Entonces, ahora con ese punto, con esa X, me voy a la función normal y sustituyo, ¿no? Pero te piden, si quieres calcular puntos, ¿sí? O sea, que sería 1 menos logaritmo niperiano de 1, que es E, más... Pues logaritmo niperiano de 1 es E. Muy bien. 1 menos logaritmo niperiano de 1, 1. Punto 1, 1 sería un mínimo. Vale. Más. Nada de escogido el punto.